Después de la tormenta vienen tiempos mejores Disfrute lo malo, ahora lleve bendiciones Momentos más claros, nos vemos más caros Con los míos flying high Cuántas veces yo subí el precio de mi chain Agregué más cifras a la cuenta de mi banco Contra todo y contra todos me hago como Rambo Y ahora tocamos el sky Estaba mal con los míos y ahora me siento bien Si subo yo, toda mi gente ellos coronan también Poco a poco, la vida es una, estamos locos Estaba mal con los míos y ahora me siento bien Si subo yo, toda mi gente ellos coronan también Poco a poco, la vida es una, estamos locos La adrenalina de hacerlo me levanta Joceando diario pa' vivir como un rey Quieren mi vida y en el fondo no la aguantan Los coches, las prendas subiendo de nivel Cumplo sueños con la music, hice un pacto It's for life, you know right, mi palabra es ley Yo sabía que si caigo vuelo alto No me importa equivocarme, eres humano Cambiamos la actitud, los tenis por las luz Las giras y los conciertos hicieron rutina Tarimas y tú, no estás aquí para verlo Te dije que iba a lograrlo, te va a hacer reconocer Que siempre brillan Estaba mal con los míos y ahora me siento bien Si subo yo, toda mi gente ellos coronan también Poco a poco, la vida es una, estamos locos Estaba mal con los míos y ahora me siento bien Si subo yo, toda mi gente ellos coronan también Poco a poco, la vida es una, estamos locos Estaba mal con los míos y ahora me siento bien Si subo yo, toda mi gente ellos coronan también Poco a poco, la vida es una, estamos locos Estaba mal con los míos y ahora me siento bien Si subo yo, toda mi gente ellos coronan también Poco a poco, la vida es una, estamos locos Después de la tormenta vienen tiempos mejores Disfruté lo mal, ahora llego y bendiciones Momentos más claros, más huevos más caros Con los míos y los flying high